Hola a todos, bienvenidos un día más, yo soy Monse, si no me conocéis os invito a suscribiros en el botoncito de aquí abajo y a seguirme por mi Instagram y si ya me seguís, muchísimas gracias por seguir haciéndolo Hoy como habéis visto en el título del vídeo vamos a hacer un primeras impresiones, tengo muchísimas ganas, tengo muchos productos tengo tres cajas llenas de productos, cada caja es para un vídeo evidentemente y los he ido acumulando con los vídeos de unboxing, de hauls, los voy a dejar linkeados por aquí para que los veáis si os lo habéis perdido porque allí se anda con los swatches y todo y hoy ya vamos a probarlo directamente en el rostro entonces como os decía, tengo muchas cosas, son productos, los voy mirando porque los tengo aquí al lado y tengo que ir recordando un poco son todos, sí, son low cost, son muy chulos, son algunas cosas diferentes a las que suelo usar entonces vamos a ver qué tal sale y cuando acabe de grabar esto tengo que grabar otro vídeo con lo que haya salido así que vamos a ver qué tal, si no os lo queréis perder ya os digo, os voy a dejar linkeados los vídeos de unboxings y hauls donde salen todos los productos, no os los perdáis y vamos ya con el maquillaje y comenzamos con el primer, tengo este de aquí de técnica, es el H.2.O. Jelly Primer es un primer que nos pone que va a ser súper hidratante, vamos a ver qué tal yo es que tenía muchísimas ganas, ya sabéis que ahora me gusta probar todo lo hidratante y sí, creo que se puede ver que es así como un gel transparente vamos a ver qué tal se integra en la piel ¿me debería haber traído un espejito? Sí, que no lo he hecho tan bien pero bueno, vamos a ver qué tal nos vemos aquí en la cámara así a priori es como muy... sí que es verdad que es como un gel es muy líquido, muy fácil de aplicar no parece que huele a nada y sí que es verdad que deja la sensación un poquito pegajosa pero no en exceso la verdad, supongo que este va a dar más hidratación que no nos va a ayudar tanto como aguantar el maquillaje en sí pero nos pone que esperemos 30 segundos antes de aplicar el maquillaje así que voy a aprovechar para humedecer la esponja antes de humedecerla quería enseñaros la esponjita, esta la vimos en un haul es una esponja de You Are The Princess comprada en Primor, cuesta 2,49 y la gracia de esta esponja es que pone que tiene ácido hialurónico yo estoy deseando probarla, a ver qué milagros nos hace esta esponja que no creo que sean muchos, pero vamos a ver, vamos a darle la oportunidad aquí nos pone en la información que viene en el envase esponja 360 grados para la aplicación de bases de maquillaje fluidas y en crema en esta esponja se ha incorporado ácido hialurónico el cual contribuye a mejorar el contenido de humedad de la piel y fortalece las capas externas además proporciona defensa de antioxidantes contra el daño de radicales libres nos pone también que la porosidad de la piel nos permite la absorción correcta del producto y la liberación equilibrada en la piel y mirad lo que ha crecido de tamaño ahora mismo ya no podría meterla en la cajita ha aumentado bastante de tamaño y sí que es verdad que yo no sé lo del ácido hialurónico cómo se va a notar en la piel pero al mojarla y ahora al estrujarla un poco tiene un tacto diferente a otras esponjas es como muy... es como un squishy es como muy blandita, muy gustosita que sí que todas lo son pero tiene un tacto un pelín diferente sí que es verdad que noto algo no sabría deciros qué pero algo le noto vamos a ver si la piel también lo nota y como base vamos a probar esta de aquí de W7 es el Just Tinted es un tinte hidratante es decir no va a dar mucha cobertura va a ser algo ligerito y estaba leyendo que contiene ácido hialurónico así que hoy va de ácido hialurónico a la cosa vamos a ver qué tal nos funcionan las dos cosas juntas el tono es el Shell que no os lo he dicho no es el más claro pero es que no había otro más clarito es... me lo esperaba bastante más fluido es decir es un maquillaje fluido pero sí que es verdad que es bastante densito para lo que yo me esperaba al ser un tinte no pongo más porque vamos a ver qué tal funciona y ahora sí que tengo que ir a buscar el espejo y un poquito más cerca y con espejo en mano vamos a aplicar este Just Tinted a ver qué tal uh... oscuro no, oscuro es una cosa y esto es otra además es amarillo Simpson madre mía la vamos a liar pero luego desaparece bastante la textura es entre muy ligera e invisible pues sabía que sería ligero pero es que esto es invisible ¿vosotros veis algo? es que no se ve nada no veo que me haya bonificado mucho ni que haya hecho gran cosa por mi piel voy a echarme un poquito más porque luego tengo que hacer otro vídeo y pues que parece que no lleve nada no sé eso sí, en la esponja ha quedado mogollón no sé si es cosa del tinte o de la esponja y tampoco es el ácido hialurónico de la esponja si no se ha ido muy bien para la piel porque claro, la primera aplicación ya me diréis la verdad es que yo esto no veo que tiña mucho es súper oscuro y yo tampoco me veo aquí nada muy especial las mejillas que lo suelen tener un poquito más rojitas se sigue viendo yo lo veo igual a eso sí, la esponja es gustosita o sea, da ganas de darte toquecitos solamente para hacerte un masaje es, vamos lo más amoroso que he probado las ganas que tenía yo de usar este corrector es el Duo de Technic estaba loca por probarlo ya porque es que lo tenía en la caja hace un montón de tiempo es este que tiene el color melocotón y el color lavanda de verdad que es tiene muy buena pinta este os lo saqué también en un vídeo de unboxing os lo dejaré todo por aquí como os he dicho antes porque yo si se lo swatches este de aquí parece blanquito pero realmente en directo sí que se ve un poquito el tono naranja así que vamos a ver qué tal funciona en las ojeras te pones a mirar en la web de Primor lo tienen cada cosa que luego se te acumulan tres vídeos de primeras impresiones es lo que suele ocurrir ponemos el melocotón para neutralizar las ojeras y el lavanda lo vamos a mezclar un poquito más por arriba para dar más luz y tengo que comprar un espejo más grande de verdad que ya no puedo con este y con nuestra esponjita de ácido hialurónico vamos a... así como primera impresión diría que en lavanda se nota un poquito más que ilumina algo pero el melocotón no creo que me haya neutralizado mucho la ojera yo me la sigo viendo la mar de bien hoy es el día en que las cosas no van no van de momento no me he echado un poquito más de lavanda para que dé un poquito de iluminación y si yo creo que se nota un poquito la zona más clarita más iluminada y vamos a sellar todo esto con los polvos Photofocus Soft Focus perdón de Technique son los típicos polvitos sueltos blancos a mí me encantan la verdad tengo varios de varias marcas porque yo los utilizo ya sé que hay gente que dice que deja con un velo blanco yo como soy tan blanca quizás ni me doy cuenta a mí no me ocurre se han de usar con moderación por supuesto ya lo uso en bastante menos cantidad desde que tengo la piel más seca sobre todo sello las ojeras un poquito por aquí por las mejillas pero las zonas que tengo más resecas casi no le he hecho pues el típico polvito blanco sin más la verdad es que no tiene nada de especial es como otros de los que tengo de Catrice o cualquier otra marca va bien pero ya os digo nada de especial como colorete vamos a usar este de aquí de Belle de la gama Secretel es el número 03 Silk Peach la verdad es que tiene muy buena pinta todo el mundo dice que son muy suaves muy sedosos vamos a ver qué tal la verdad es que tiene un tono muy bonito es un rosita melocotonado de esos muy ponibles que te combinan con cualquier look entonces sí que creo que vale la pena y sí que es verdad que el tacto es súper suave muy finito me gusta me gusta mucho la verdad es que el colorete queda monísimo me encanta y ahora vamos a seguir con el contorno porque sí me he aplicado el colorete antes que el contorno no sé por qué pero es lo que ha ocurrido tengo este de aquí de Slick es el Fear to Medium es este stick ¿cómo se llamaba? es el Face Form Scurping Stick y en el tono Fear to Medium como os he dicho es de estos que es así negro vamos a ver qué tal queda en la mejilla esto también os lo saqué en un unboxing entonces ir a verlo porque puede estar muy curioso cuando me hice el swatch de esto sí se aprecia mucho más en el vídeo que lo que es en directo pero bueno esto recordaba más flojito en el swatch que me hice vamos a ver si me he pasado o no uy, esto no me gusta no sé si se puede apreciar pero al pasarme el stick se ha llevado base de maquillaje de esta que no se ve pero parece que está ahí y ves todo esto que se ve marroncito en el stick todo eso es base esto no me acaba de gustar porque ahora queda esto sucio y voy a limpiarlo un poco y difuminamos con la esponjita y vamos a sacarle mucho partido a esa esponjita con ácido hialurónico os recuerdo que es de You Are The Princess como iluminador tenemos el Get Gorgeous de Technique y con qué brochita creéis que lo voy a aplicar por supuesto con la de café de Essence no lo supero no supero lo bien que huele esta brocha vamos a ver qué tal este es se ve muy clarito no con el tono creo que no tiene el tono uff súper polvoriento he hecho un poco así no sé si lo podéis apreciar pero cae muchísimo polvo vamos a ver qué tal se ve en las mejillas creo que aquí se puede apreciar bien toda la luz que refleja es bastante potentorro eso sí tiene partícula de brilli brilli para aburrir pero el iluminador ilumina llegó el momento de las cejas y vamos a usar este lápiz de aquí de Essence el Micro Precise Brow Pencil madre mía son nombres es en el tono dark blonde entonces yo creo que me puede venir bien no sé si os acordáis del primeras impresiones no esto es el primer impresiones del unboxing pero fue un poco caótica esta punta vamos a ver qué tal funciona hoy el tono ya estoy viendo que me va estupendamente madre mía que contenta estoy con el tono porque sí que es verdad que tengo lápices que me gustan mucho pero el tono son marrones aunque sea marrón clarito y se me acaba viendo la ceja muy oscura en comparación con el pelo tan clarito que tengo entonces este me ha encantado el dark blonde es el tono perfecto para mí porque no es súper rubio evidentemente pero no llega a ser un castaño entonces me va estupendo esperamos a las opiniones finales pero ya os digo que me ha sorprendido muy favorablemente como sombras voy a usar esta paletita de aquí de W7 es la de la gama Bybit en el tono Outerous Orange son estas de aquí que tienen tonos naranjitas algún rositas son bastante flúor entonces yo creo que puede quedar un maquillaje bastante chulo fuera de mi zona de confort totalmente pero el maquillaje es para jugar así que vamos a ver qué tal voy a utilizar esta brochita de aquí de Real Techniques que saqué también en un unboxing la aproveché creo que en un 3x2 de maquillaje que había cosas de ojos entonces vamos a ver qué tal voy a coger esta de aquí que es la más neutra que tengo para marcar la cuenca aunque no lo es pero va a ser un maquillaje yo creo un poco potente a ver qué tal suelta un poquito de pigmento pero si funciona bien no hay problema me gusta esta brocha porque te puedes marcar la cuenca de una forma muy precisa es así en forma de llama pero bastante estrechita entonces te marca la cuenca de una forma precisa luego para difuminar coger otra más gordita pero para marcar cuenca me está gustando mucho y lo que es el color también se transfiere bien a ver es un color bastante ligerito que tampoco vais a ver aquí la gran cosa pero para empezar a marcar cuenca me gusta vamos a intensificar un poquito con este naranjito aquí un poco más subido con esta brocha de Primark que me encanta estoy sacando un partidazo cuando vaya me voy a coger 2 o 3 acordaos de descargar porque tiene bastante caída pero luego en el párpado se agarra bastante bien de momento no tengo nada por la ojera así que todo va bien y este color sí que ya se nota bastante más mirad me gusta me gusta como va quedando esto vamos a intensificar todavía un poquito más con este naranjita de aquí con esta brochita de Kiko este de aquí es un naranja bastante se ve bastante fosforescente y tiene un toquecito rosa entonces vamos a ver qué tal este vamos a marcar un poquito la uber externa wow mirad que pigmentación es que es increíble si os fijáis si os fijáis me ha transparido un poquito aquí abajo luego lo vamos a limpiar mucha pigmentación pero cuando he ido a difuminarla con las otras sombras se ha perdido totalmente me ha dejado un poco de manchurrón esta sombra no me acaba de gustar no sé que sea como para hacer un eyeliner y no tocarla mucho y esta sí que me ha dejado residuos en la ojera esto de aquí está todo manchado pero no pasa nada luego lo arreglamos ahora con esta otra brochita del dúo que tenía de Real Techniques vamos como veis como es es de estas así gordita vamos a aplicar color en el párpado móvil y va a ser otra vez este tono de aquí para prepararlo para el brick brilli entonces vamos a aplicar a ver qué tal nos funciona esta brochita es súper gustosita súper fluffy y como es grande nos abarca el párpado en un momento me encanta esta brochita y ahora sí el momento que todos estábamos esperando que es ponerle dedito a este litero de aquí que ya no puedo más es que mira por favor qué bonito se ve se ve súper bonito súper bonito pero tiene carita habría que haber hecho los ojos antes que la piel ya no hay remedio y como quiero probar el máximo de sombras posibles voy a coger este amarillo de aquí con esta brochita de essence que no me digáis que no es bonita y voy a coger un poquito para ponérmelo en el lagrimal puede que me arrepienta de esto pero vamos allá no tiene la mejor pigmentación que haya visto eso también os lo digo lo he subido un poco por esta zona de aquí del párpado móvil para que se juntara con las otras sombras y por supuesto este amarillo brill brilli va a ir por encima de las que acabamos de poner porque tenía que probarlo y vamos a poner un poquito de las sombras que hemos ido poniendo por el párpado por la zona de abajo voy a rizarme bien las pestañas antes de usar la máscara y la máscara que vamos a usar hoy es esta de aquí de Catrice la Pure Volume es una máscara waterproof por supuesto y nos dice que tiene aceite de ricino y de almendra esto lo acabo de ver muy interesante vamos a poner la prueba el gupillón es esos así muy finitos quiere tener un poquito de forma cónica aunque ya os digo es muy sutil de momento me está dejando las pestañas bastante separaditas no tanto con volumen pero sí que muy separaditas pues dos capas de máscara aplicada y sí que he conseguido un poquito más de volumen aunque sigo pensando que tira más a la definición y para terminar el maquillaje tenemos este labial de aquí de la marca Essence es el Stay 8 Horas Mate Mask Prove es que pone a prueba de mascarilla y a mí estoy muy bien loca hoy no lo vamos a probar con la mascarilla porque no es un vídeo de poner a prueba son primeras impresiones pero seguramente os dejaré alguna historia de Instagram probándolo seguidme por mi Instagram porque allí os vais sacando cositas y actualizaciones de todo lo que veis en estos vídeos de Youtube entonces hoy simplemente vamos a probar que tal funciona este labial en el envase se veía mucho más flojito veis se ve un color un color mucho más new y esto es bastante subido no sé si la cámara creo que no me lo estaba reflejando bien pero se ve un rosa tirando a fucsia es de textura muy suave como terciopelo cuando te lo estás aplicando no sé si me voy a dejar este labial para la miniatura porque mi idea era hacerme maquillaje potentes con tonos naranjas y luego ponerme un tono más new en los labios entonces esto es too much para mí no sé si lo voy a dejar en la miniatura o voy a hacer un poco de trampa me lo voy a quitar el labial en sí os digo parece como terciopelo es muy cómodo la verdad voy a ver si ya prácticamente no ha transferido nada y hace un minuto que me lo he puesto así que en ese aspecto bastante bien y vamos para las conclusiones finales van a ir saliendo por orden de aplicación lo primero sería esta base de aquí la Just Tinted de W7 esta la compré en Primord y a ver no queda mal no se me ve la piel mal voy a coger un momento el espejito no se me ve mal la piel pero tampoco se ve claro es un tinte ya lo sé no tiene que tener mucha cobertura pero es que entre no mucha y nada tiene que haber un puto intermedio ahí entonces no sé si me acaba de convencer lo que es la piel se ve bonita porque claro tampoco hay mucho que pueda quedar mal porque casi no hay entonces estoy ahí tengo que probarla más tengo que ver qué tal funciona por la calle y ya os iré diciendo ya os digo seguidme por el Instagram porque allí irán saliendo este tipo de cositas el primer H2O de Technique sí que cuando me lo he puesto me ha dejado una sensación muy fresquita en la piel muy húmeda digamos muy hidratante y estoy contenta con él de momento también es verdad que la piel se me ve muy bien ahora mismo no se me ven pellejitos ni nada remarcado porque la base que llevo prácticamente es un tinte no es base entonces quiero probar este primer con otras bases un poquito más fuertes más mates a ver qué tal funciona lo íbamos viendo el corrector dúo de Technique en los tonos melocotón y lavanda tenía yo tantas ganas de probar este corrector pero tantas ganas y me ha decepcionado un poco sí que es verdad que no me estoy viendo marcadas además las ojeras en eso bien no tengo las arruguitas más marcadas de lo normal pasa la prueba en ese aspecto pero no me veo tampoco que corrija en exceso el melocotón me esperaba que no sé corregiría un poquito más porque es así entre melocotón y salmonado entonces pensaba que corregiría más en lavanda sí que es verdad que ha iluminado pero solamente ilumina no corrige nada entonces luces y sombras en este corrector quiero probar un poquito más quiero jugar más con él le daré más oportunidades y quizás si veo otros tonos me puedo animar a ver si otros tonos me hacen mejor función este tenía tantas expectativas que me he quedado así así el Scalping Stick de Sleek vamos a ver es algo muy sutil muy 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 sutil tú lo ves negro pero luego nada casi no se nota me he comprado el Fear to Medium puede ser que el más oscuro me fuera un poquito mejor no lo sé pero si este no me va bien a mí que soy Blancanieves no sé a quién le puede ir bien así que yo pensé que era mi tono pero bueno se ve algo tan sutil entonces para los días en que quieres marcar un poco el pómulo pero no quiere parecer que te has puesto aquí los polvos de la vida yo creo que puede venir bien a lo mejor una entrevista de trabajo que sí que quieres marcar un poquito pero que no parece que te has maquillado además una entrevista de trabajo puede ser buena opción o para esos días que tienes simplemente una comida familiar y no quieres ir en exceso maquillada puede ir bien o si quieres por ejemplo una base para luego poner el polvo encima y saber bien bien dónde colocarlo también te puede venir muy bien no digo que sea mal producto me lo esperaba un poquito más pigmentado pero le puedo encontrar bastantes usos el colorete soft blush de Belle de la gama Secretel me ha encantado encantado deja un color súper sano en las mejillas es de estos rosaditos pero tirando un poco a melocotón muy natural muy para ahora para el verano es un polvo muy finito no te deja la piel acartonada para nada entonces este me ha gustado y lo voy a sacar muchísimo partido el iluminador de Technique Get Gorgeous me ha gustado es un tono de estos bastante claritos que a mí me encantan a mí me gustan esos tonos blanquitos perlados me gustan mucho tengo otros que me gustan más también es verdad pero lo voy a acabar usando realmente lo acabaré usando de hecho antes me he puesto un poquito aquí en el lagrimal he hecho un poco de trampa porque el amarillo no me convencía del todo sí que lo voy a usar tiene mucho brilli brilli eso es verdad si os molesta que tengan estas perlitas reflectantes tan vistosas no os va a gustar pero yo creo que para la noche por ejemplo puede quedar espectacular ahora en verano entonces es un iluminador que no me voy a poner del día a día pero sí lo voy a seguir utilizando los polvos translúcidos soft focus de Technic me han gustado la verdad que sí me ha costado un poquito de abrir eso no lo he sacado en cámara pero me ha costado un poquito luego abierto la fiesta del polvo pero eso ha sonado muy mal pero son los típicos polvitos blancos que si te los echas con moderación tampoco quedas como un fantasma eso sí hay que echarlos con moderación tengo que decir que yo antes cuando tenía la piel grasa no tenía tanta moderación me los aplicaba pues bastante bien ahí pero ahora sí que me los he hecho muy poquito y yo creo que ha funcionado bien tengo las zonas que tenía que tener selladas bien selladas y no se nota cartonado entonces me ha gustado pero ya os digo tengo otros de Catrice algún otro de Technic que también me funcionan bien y tampoco lo veo nada especial a este pero ya os digo usarlo seguro que lo voy a usar el lápiz Micro Precise de Essence me ha gustado muchísimo muchísimo el tono me encanta me queda muy bien es el tono que se asemeja a mi ceja porque claro tampoco me voy a poner el tono que llevo en el pelo en la ceja entonces tiene que ser un color más oscuro pero que tampoco me oscurezca mucho la cara a veces tengo tengo lápices que me gustan mucho pero es muy oscuro y luego las facciones quedan un poco raras este me ha gustado mucho como me queda lo que es la punta me gusta como funciona este creo que fue uno de los que se me rompió en el unboxing y ahora me ha funcionado en la ceja en la piel perfectamente y ya os digo es una punta muy finita tiene el toque justo entre cremoso y duro porque puede hacer el trazo bien pero tampoco se queda ahí difuminado de lo cremoso que es entonces poned el waterproof ya no os digo lo que me gusta eso lo voy a usar muchísimo y tengo muchas ganas de ponerlo seguir poniéndolo muy a prueba y como os digo en el instagram os iré diciendo actualizaciones de estos productos las sombras bybit de W7 en el tono Outerous Orange me han gustado la verdad es que sí he probado 6 de 9 he probado todas menos las rositas y la morada porque no iban mucho con el look aunque viendo los labios a lo mejor me hubiera podido poner un poco de rosita también es verdad pero ya os digo me han gustado hay una de ellas que no se me ha difuminado muy bien creo que esta era de aquí pero bueno no pasa nada trabajándolo un poco se puede usar bien sobre todo por el precio que tenía os lo dejaré por aquí porque ahora no lo recuerdo pero era muy económico entonces si te gustan este tipo de tonos quieres tener algo así un poquito más para ver esos tonos naranjas sí que te las recomiendo porque aunque algún tono cuesta un poquito más de difuminar al final sí que funciona y ya os digo a mí me ha gustado y creo que me voy a animar a llevar estos tonos porque no quedan nada mal la máscara de pestañas Pure Volume de Catrice a ver me ha gustado lo que pasa es que siempre digo lo mismo no cumplen lo que prometen prometen volumen y lo que hace esta máscara es de definición te alarga un poquito las pestañas tampoco muchísimo pero te las separa y te las deja muy bonitas me he puesto dos capas no se han apelmazado para nada y sí que es verdad que con la segunda capa he obtenido un poquito más de volumen pero un poquito no es aquello que digas un volumen en tus pestañas entonces no está mal por supuesto lo voy a utilizar porque además es waterproof y ahora para el verano me viene genial pero sería de aquellas que utilizaría esta y luego otra capa de una de estas de volumen que a mí me gustan para que queden pestañas potentorras pero sí que es verdad que la máscara me ha gustado el Liquid Lipstick de Essence me ha gustado la verdad es que sí es un tono muy bonito pero no es lo que esperaba o sea si a ti te ponen esto es que de verdad que no se va a apreciar mucho la diferencia en cámara pero esto se ve súper new se ve como un rosa un poco subido pero new y yo es que de verdad esto es fucsia voy a intentar haceros una foto desde otro ángulo para que se pueda apreciar mejor pero es que es súper fucsia entonces no es lo que esperaba lo que es el tacto que tiene este labial me encanta es terciopelo se lleva súper cómodo en los labios y tengo que probar si es a prueba de mascarilla o no ya os digo en mi Instagram os iré dejando estas cositas lo que es el labial me ha gustado y si funciona bien con las mascarillas o por lo menos aguanta un poquito pues mejor que mejor pero el tono no eh esto no y por último pero no por ello menos importante las brochitas que he utilizado estas dos de Realty NYX me han encantado esta de aquí es súper súper finita para marcar la cuenca de una manera muy precisa tiene forma de llama pero ya os digo es pequeñita y luego esta de aquí me ha gustado mucho tanto para aplicar color en el párpado móvil como por ejemplo la podríamos usar para poner la sombra clarita debajo de la ceja que ahora recuerdo que no me he puesto ninguna en fin cosas que pasan pero ya os digo las brochitas de Realty NYX me encantan y por último la esponjita de ácido hialurónico de You Are The Princess vamos a ver con esta esponjita tengo sentimientos encontrados me encanta porque es súper gustosita súper fluffy me pasaría el día dándome golpecitos en la cara con ella me gusta mucho ese aspecto ha crecido mucho y ya os digo muy blandita y muy bien el ácido hialurónico pues no lo sé es la primera aplicación y yo no sé si esto va a tener un efecto largo plazo o no no sé si se va a acabar notando o es simplemente en el momento de la aplicación que te puede quedar un poco más jugoso es que no lo sé no sé cómo lo vamos a notar y de momento me he notado gran cosa ya os digo he probado un tinte y aquí viene la segunda aclaración que quiero hacer con esa esponja mirad es un tinte que casi no ha dejado color en mi cara pero mirad la esponja entonces yo no sé si esto es cosa del tinte o cosa de la esponja me imagino que es cosa de la esponja ha absorbido tanto que a lo mejor por eso no me quedaba a mí mucho en el rostro no lo sé tengo que probar esta esponja con otros maquillajes que yo ya conozca su funcionamiento y cómo van con otras esponjas y os iré diciendo porque esto me tiene un poco mosqueada no sé no me gusta desperdiciar producto ya sabéis que este canal es muy low cost y esto no me acaba de convencer y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido haberos dado alguna idea de compra dejadme un comentario y decidme tenéis alguno de estos productos os gusta alguno ya le habíais echado el ojo se lo habéis echado a raíz de este vídeo os he hecho entrar un poquito de ansia viva decidmelo todo por aquí y como siempre os recuerdo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y seguidme por mi Instagram dejadme un like y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo un besito enorme adiós chau